Dime dónde va Dime dónde va Por el camino solitario sin hablar Lleva un nudo en la garganta de llorar ¿Dónde va? ¿Dónde va? Me voy del lugar Donde son cuatro los que viven nada más Donde los hombres luchan por su libertad Donde me echaron las patadas de mi hogar Déjame llorar Siento amargura dentro de mi corazón Siento nostalgia de la tierra en que nací Aquella tierra que regué con mi sudor Dime dónde va Querido amigo, pero dime dónde va Vente conmigo junto vamos a luchar ¿Dónde va? ¿Dónde va? Dime dónde va Llora conmigo lo que tengas que llorar Llora conmigo yo también voy a llorar ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Me voy del lugar Donde son cuatro los que viven nada más Donde los hombres luchan por su libertad Donde me echaron las patadas de mi hogar Déjame llorar Siento amargura dentro de mi corazón Siento nostalgia de la tierra en que nací Aquella tierra que regué con mi sudor Dime dónde va Dime dónde va Un 4 de diciembre muere un malagueño Una bala traidora le quitó la vía Tan solo porque estaba queriendo a su pueblo Calzando la bandera de su Andalucía Seguro que la mano que apretó el gatillo No importa de qué lado ni de qué partido Es una mano sucia de almarretosía Por qué razón, por qué razón señalaron los ángeles La fiesta de los Andalucía Por un asesinato que a nada conduce Pues no renunciaremos a nuestra autonomía Andalucía 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 Andalucía